La historia de hoy se desarrolla en África, estamos en el país de Malawi, y esto es la aldea de Wimbe, un pequeño pueblo olvidado en el suroeste africano, y lo que estas personas no saben que va a ocurrir, es que el próximo año van a sufrir de una hambruna, esta historia no ocurrió en épocas muy antiguas ni hace cientos de años, apenas si es el año 2001, pero sobrevivir acá y sacar adelante a tu familia es muy difícil, la gente vive de lo que siembra y a todo eso hay que sumarle la escasez de agua que se avecina, te aconsejo que te quedes, porque te contaré lo que un pequeño niño fue capaz de hacer con un pedacito de tecnología, cambiando por completo el futuro de su aldea, y te aseguro que al final diremos que gran historia, no olvides suscribirte y activa la campanita. Te presento a William, él es un curioso pero ingenioso niño que nunca ha tomado un curso de electrónica, pero eso no evita que repare uno que otro aparato en casa, él es su padre Treewell y está muy atento a los pronósticos de lluvia, se esperan muchas tormentas y se acerca la temporada de cosecha de este año, y ha escuchado que otros lugares se han inundado perdiendo sus cosechas. En casa no hay mucho que hacer, todo se centra en la siembra, pero si hay algo que le gusta a William es aprender, y sus padres lo saben, dándole un uniforme para que acuda a la escuela. En otros países ir a la escuela sería algo muy normal, pero en la aldea de Wimbe es un acto que se valora demasiado, no todos tienen esa oportunidad, Annie es la hermana de William y está lista para ir a la universidad, pero de momento no hay recursos para mandarla, el gobierno no da muchas oportunidades y son fechas de elecciones, así que están más enfocados en sus propagandas políticas para mantenerse en el poder, que en realmente sacar adelante al pueblo, eso te suena familiar. Este es el colegio de Cachocolo, y es el discurso de inicio de clases, lo más importante, recordarles que acaso lo estudia el que paga. 80 dólares anuales, parece poco, pero en esta circunstancia se convierte en todo un lujo, y las primeras lluvias de temporada llegan, así que pasemos al salón de clases. Él es el maestro Cachigunda, es quien impartirá la clase de ciencias, y al final del día le informa a William que su padre no pagó la colegiatura, solo dio un pago inicial, pero acá no hay mensualidades, si su padre no paga completo, ya no podrá acudir a la escuela. El padre quiere pagar, pero con el dinero que se genere de la cosecha, y para eso aún falta tiempo. William estudia hasta de noche, pero dejará de hacerlo porque ya no hay queroseno suficiente, y en la oscuridad no puede estudiar, pero se le ocurre ir al basurero, encuentra un poco de cable, es una bomba y lo que parece ser una batería. Hablando de la aldea, esta tiene un jefe, su sabiduría aboga por su pueblo, y estos de traje son del gobierno, quieren comprarle sus árboles igual que lo hicieron en Mozambique, pero el jefe sabe que eso provocó las inundaciones en aquel país, así que dice que no, pero miembros de la aldea no piensan lo mismo, además necesitan el dinero, y aunque es un precio ridículo por cada árbol, terminan firmando y aceptando las condiciones del gobierno, ¿pero qué problema tiene vender los árboles? En épocas de grandes lluvias, los árboles son la única protección que la tierra tiene ante las inundaciones, y si la aldea de Wimby aceptó venderlos, deberá aceptar las consecuencias. Este es el punto de reunión de los jóvenes en la aldea, donde hablan de chicas y de fútbol, pero no podrán escuchar el partido porque se terminaron las baterías. William acude a casa por algunas baterías muertas, y aprovecha para decirle a su padre del pago de la colegiatura. La respuesta, la misma, habrá dinero cuando llegue la cosecha. El talento de William es notorio, acumulando varias baterías muertas es posible sacarles un poquito de vida. De regreso a casa conocemos un secreto, el profesor cachigunda se está viendo escondidas con Annie, la hermana de William, por eso sus desapariciones repentinas de casa. Al día siguiente, mientras estaban en el basurero probando con baterías, se proponen darle una lección a ese maestro, para que aprenda y no se le ocurra deshonrar a Annie. El plan, destrozar la llanta de su bicicleta, y esto provocó que William supiera de la existencia de un aparato desconocido para él. El movimiento de la llanta y el roce con ese aparato generaba la electricidad suficiente para encender el faro de la bicicleta. En casa, lo que va de cosecha ha generado un poco de dinero, pero no es suficiente para la colegiatura de William. Además, deben ahorrar porque en el próximo año no habrá lluvias. En el colegio son claros, los que pagan pueden ir a clases, y los que no, deben regresar a casa por el dinero si es que desean estudiar. Y lo que se temía ocurrió, la lluvia trajo consigo inundaciones, provocando la pérdida de la cosecha de la familia. Por su parte, Triguel intenta comprar de regreso los árboles que aún no son cortados, para evitar más inundaciones. Pero ¿por qué el gobierno los devolvería? Además, en el país no hay suficiente grano, y el gobierno no podrá ayudar a su pueblo, y deberán prepararse para un próximo año de sequía. Y ese tiempo llegó, no hay más lluvias, las raíces están muy débiles y el sol seca la tierra. El presidente del país acudirá a Kazungo, un pueblo cercano, y ven una oportunidad para que el jefe de la aldea de Winbe exponga en esa reunión los problemas que tiene el pueblo, esperando la ayuda del gobierno y no permita que la gente muera. Hace muchos años un problema similar ocurrió, y el presidente de aquel entonces le daba a su pueblo lo que podía, y así salvó a mucha gente, pero el gobierno actual es otra historia. William sigue con sus baterías, aunque está muerta, si quita las celdas malas y conecta positivo con negativo tendrá una batería buena, con lo cual podrá usar esa bomba, pero para cargarla necesita electricidad. Así que acude a su clase de ciencias, no han pagado la colegiatura, pero necesita saber cómo es que enciende la bombilla de la bicicleta del profesor. Y eso es gracias a un dínamo, un aparato con imanes, no hay donde conseguir uno en el pueblo, así que será mejor que investiguen la biblioteca. Pero ¿cómo irá a la biblioteca si no ha pagado? Pues sabe un secreto, el profesor visita a su hermana, y eso es suficiente para que el profesor abogue por él, y le permitan entrar a la biblioteca a escondidas. La maestra comprende la situación, no es tonta, pero aún así decide ayudar el ímpetu de William. Y es acá donde todo cambiará, al tener por primera vez en sus manos el libro de cómo usar la energía. A partir de ahora William solo tiene una cosa en mente, aprender todo lo que pueda. En Kazungu la reunión con el presidente del país llegó, todos los jefes están ahí, pero es el jefe de la aldea de Winbe quien toma el micrófono. Comienza agradeciendo al gobierno su presencia, pero continúa hablando de las inundaciones y que no hay cosechas, y la falta de maquinaria está matando al pueblo. El pueblo está en emergencia, y necesitan un gobierno preparado para apoyar a la gente, y dice que no votará por un gobierno ciego que no está viendo el problema. Lo que sigue acá ya te lo imaginas, fue bajado de la tarima, sus palabras fueron muy retadoras, y la respuesta que se lleva es inmediata, nadie habla mal del gobierno, y menos en la cara del presidente. El pueblo se encuentra solo, y lo único que tienen es esa pobre cosecha. Esto es todo, 5 bolsas en 60 días de trabajo no es suficiente. Por lo que deciden quitar las láminas del techo de su casa y colocar paja en su lugar, así podrán obtener un poco de dinero vendiendo el metal en el mercado. Pero acá comienza el caos, todo el país ya siente los problemas de la falta de alimento, y de paso el padre de William se va con otros hombres a protestar a la capital en contra del gobierno. William tiene una solución, puede armar un molino para cargar la batería, y con esta echar a andar la bomba para obtener agua de lo profundo del suelo, pero requiere el dínamo del profesor, y hablando del profesor, está planeando que Annie se vaya con él a otra ciudad. Ese día el profesor no acudió a dar clase, y la dio el director, dándose cuenta de la presencia de William, terminando por expulsarlo del colegio. Sin dínamo, sin molino, y ahora sin poder estudiar, ¿qué futuro le depara a William? Y peor aún, las familias comienzan a volverse locas con el poco grano que el gobierno les envía. Dos camiones de grano para los pueblos de toda una comunidad son nada. El padre de William lo nota en su viaje, las personas comienzan a pelear entre ellos, y no es que Malawi sea un país de malas personas, pero cuando el hambre se presenta, todos son capaces de hacer cualquier cosa, por un plato de comida. El estrés y la desesperación hacen que las personas cambien, como este individuo que lleva dos días sin comer. Afortunadamente no lastima a la familia de William, pero sí los deja sin comida. Pero no es el único, los saqueos se dan, y lo poco que habían cosechado también se lo llevan. Las filas por un poco de grano son interminables. El gobierno no puede detener el problema, sin agua no hay nada que hacer, nadie puede cosechar, y solo están sobreviviendo con el poco grano que guardaron en el año anterior. William se las ingenia y consigue entrar a la bodega del gobierno y comprar 15 kilos de grano. El verdadero problema inicia cuando anuncian que no hay suficiente comida para todos. La bodega es rodeada por la multitud, y los que están dentro corren verdadero peligro, porque abrirán las puertas. Pero William consigue salir con ayuda de otras personas, abriendo un hoyo en una de las láminas. En casa, con el padre de vuelta, hay un poco de dinero, pero ¿de qué sirve cuando no hay comida? Esos 15 kilos de grano tendrán que administrarlos bien. Así que a partir de ahora solo comerán una sola vez al día, la cena. La desesperación es inmensa, Annie no soporta más, pero ahí está su madre, que sería capaz de cortar su propio brazo con tal de que Annie coma. Pese a la sequía, siguen sembrando, con la esperanza de que la lluvia llegue, pero eso no pasará. Ellos lo saben. El padre lleva días sin probar bocado, sabe que el alimento está por terminarse y no habrá nada más que hacer. William aún tiene esa idea en la cabeza, y le pide a su hermana Annie que le pida al profesor el dínamo de su bicicleta. Con eso puede arreglar la bomba de agua y literalmente hacer que llueva. Lo que Annie hizo no fue solo abandonar su hogar yéndose con el profesor a otra ciudad. Ella ama a su familia, pero con ese acto la familia tendrá una boca menos que alimentar y además dejó una cosa, el dínamo del profesor. A William le dieron la oportunidad de volver por los libros a la biblioteca, pero necesita ayuda y convence a sus amigos de que él puede generar energía con viento. Como saben que estas cosas se le dan, deciden ayudarlo y se las ingenian para crear un pequeño molino con todo lo que tenían a la mano, que con la ayuda de un poco de viento es capaz de generar la energía suficiente para encender la radio. Con esto el primer paso está dado. Ahora habrá que hacer lo mismo, pero mucho más grande. William le muestra su idea a su padre, solo que ocupa uno más grande para darle poder a la bomba de agua. Así podrán sembrar y tener agua en cualquier temporada. Todo iba bien hasta que le pidió su bicicleta. La usaría para ayudar a que el molino gire. En las palabras del padre, lo que quiere es cortar su bicicleta y modificarla para dejarla inservible. El padre se vuelve loco. ¿Cómo renunciar a su bicicleta? ¿Acaso William no se da cuenta que la gente está muriendo y él quiere destruir una bicicleta para armar un juguete? Mejor que se deje de juegos. Lo que acá se ocupa son manos para trabajar la tierra, así que adiós a esa escuela con todo y sus ideas locas. La sequía está empeorando. ¿Esperanza? Acá no hay esperanza. Lo que sí hay son las palabras de una madre que ya ha perdido muchas cosas y está a punto de perder a su familia. ¿Qué más da a perder una bicicleta cuando ya se perdió una hija y toda la tierra? Cuando ya se te acabaron las ideas para sacar adelante a los que quieres, solo queda confiar. Y eso es exactamente lo que el padre está por hacer. Todo lo que él ha hecho no ha funcionado, pero un molino, viento y obtener agua con eso, ¿qué tal si todo eso es solo un sueño de William? Así que solo tiene una pregunta, ¿funcionará? Y la respuesta de William es sencilla, funcionará si me ayudas a hacerlo. Y acá estamos, diciéndole adiós a esa bicicleta. Cuando te ayudan los amigos se nota, pero se multiplica mucho más cuando la ayuda viene de tu padre. Armar un molino no estaría fácil, pero los que aún quedan en la aldea ayudan. La bomba, el dínamo, la bicicleta, pero sobre todo el ingenio y la creatividad de William, les devolvió un poco de esperanza a la aldea de Wimbe. Con todo andando, todo es cuestión de que la batería cargue. Y ya veremos si funciona. Pero la aldea tiene fe, y se adelantaron haciendo los surcos y preparando la tierra. Y de repente, esa bomba funcionó. William lo hizo, ese niño tenía razón. Ahora su aldea podrá sembrar y cosechar vegetales, podrán sobrevivir y sacar adelante a la aldea. Pero esto no termina acá. La idea del molino de William fue replicada en el pueblo, construyendo los suficientes para tener energía para toda la cosecha durante todo un año. Gracias a esto, William recibió becas escolares y terminó graduado en estudios medioambientales en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos. Lo que acabas de ver es una película llamada El niño que domó al viento. Fue dramatizada y basada en hechos reales. Y la tienes disponible en Netflix. Y la puedo simplificar en la siguiente frase. ¡Qué gran historia! La finalidad de este video es una sola. Recordarte que todos tenemos sequías en algún momento de la vida y debemos aprender de ellas. Pero sobre todo, aprender a nunca rendirse. Nunca se sabe en qué momento aparecerá un simple dínamo que cambie por completo nuestra historia. Gracias por ver este video. Si te gustó suscríbete y déjame un comentario. Y nunca olvides que tu historia aún no termina de escribirse. Hasta pronto.